Gracias. 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 Que linda es mi mamá, que linda la hizo Dios. Yo quiero agradecer a Dios por mi mamá. Gracias, gracias a Dios. Gracias por mamá. Gracias, gracias, Dios, por estar en mi mamá No vamos a vivir, me para la comida, a ver la tradición, también con mi mamá Gracias, gracias Dios Gracias, gracias mamá Gracias, gracias Dios Por la vida mamá ¡Felicidades mamá! Gracias, gracias Dios Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo Y Él es la propiciación por nuestros pecados Y no tan solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos El que dice, yo le conozco Y no guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios Está en Él El que guarda su palabra en este verdaderamente Este verdaderamente Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios Está perfeccionado Y en esto sabemos Y en esto sabemos que estamos en Él El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo Hermanos, no se escriba un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Sin embargo, se escriba un mandamiento nuevo Que es verdadero en Él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya alumbra El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano Está en la luz y en el no hay tropiezo Feliz Día de las Mares Feliz Día de las Mares